Resbalarse con unos zapatos nuevos o con unos que tengan la suela muy lisa puede ser vergonzoso y hasta muy peligroso pero con este truco vas a evitar que este tipo de accidentes sucedan y lo mejor es que sólo necesitas una lima de uñas sólo debes limar la suela y así crearás porosidad en la suela lo cual actuará como un antideslizante